Hola chicos, estoy haciendo muchos videos de Minecraft. Vamos a hacer el sexto episodio. ¡Vamos! 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 -"El futuro", ¿no? ¡If vas, sales, esto es recomendable! I love you. Let's go over here. They can freeze themselves? Mucho. Are you frozen? I don't know the color. I'm running away. I'll get right behind me. He's coming. He's coming. ¡Suscríbete al canal! 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 según la gente.